Luego de que el sindicato del ICE denunciara que el actual presidente ejecutivo pretendía quedarse más tiempo por medio de un convenio, los diferentes sectores se manifestaron al respecto, alegando que esto no debería ser así por el bien del país. Pues nosotros hemos venido señalando varios problemas del sector eléctrico costarricense que consideramos es importante que se le ponga atención. Y en los últimos años vemos que más bien se han agravado esos problemas en vez de ponérsele atención. De modo que el interés de los industriales como consumidores de casi un 20-25% de la electricidad que se consume en el país es que se hagan cambios en la dirección y en la rectoría del sector eléctrico. Por su lado los candidatos a la presidencia de la república también opinaron. Yo tengo claro también que en el Instituto Costarricense de Electricidad él no tiene un buen ambiente y por lo tanto creo que debemos pensar en otra persona y en otra persona sobre todo que vaya en la misma línea de lo que nosotros hemos promulgado en toda esta campaña, transparencia, transparencia y más transparencia. Que la gente sepa con todo detalle cómo está manejando la finanza Celice. No considero que sea así, pero si fuera así este gobierno no puede imponerle al próximo cuáles serían las jerarquías en esos mandos. Creo que no es la intención, pero en todo caso creo que no podría hacerlo. Y yo eventualmente como presidente, si fuera ese caso hipotético, que como digo no creo que lo sea, pero si fuera ese caso es algo que yo no aceptaría. La jerarquía en el ICE como en las demás instituciones serían algo que yo como presidente decidiré y lo decidiré en el marco de lo que he hablado, un gobierno de unidad nacional. ¿Qué quiere decir? Que podrán participar personas de distintos partidos políticos o que no tengan partido político y buscando que sean las mejores personas para dirigir las instituciones del país. Sin embargo, a todo esto el Instituto Costavicense de Electricidad asegura que no es cierto, que en lo que ellos trabajan es en un modelo corporativo. La presidencia ejecutiva, hay una ley propiamente que establece el tiempo donde está un presidente ejecutivo y ese lo determina precisamente la presidencia de la república por un periodo de cuatro años. Eso en este momento es así y no se pretende hacer ninguna modificación. Don Carlos Obregón, que es algo de lo que se ha hablado, no pretende en ningún momento conservar su puesto como lo están diciendo. La vocera del ICE aseguró que el acto a la administración no pretende seguir en el puesto, pues es ley de la república que los presidentes ejecutivos se mantengan por solamente cuatro años. Gracias. Gracias. Gracias.